Hola, a continuación conoceremos la asignatura Proyectos de Energías Renovables. Es una asignatura electiva de especialidad. Se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla, a nivel logrado, las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones y análisis de problemas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de sintetizar rutas para obtener mayor beneficio de las distintas fuentes de energía. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar y construir un prototipo tecnológico aplicando una fuente de energía solar, térmica y fotovoltaica, eólica, geotérmica, hidráulica o biomasa, teniendo en cuenta los diferentes tipos y modelos de generación de energía renovable que permitan la solución de un problema ambiental. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.